...de la perry, que es el minuto más afilado de la seguridad de la semana, con la reflexión sobre la justicia de parricos y la justicia para pobres. El caso de Dani Alves, una vez más, nos deja patente que no es lo mismo la justicia con dinero que sin dinero. Incluso en los delitos contra las personas, en los delitos de agresión sexual, pues le va mejor al violador rico que al violador pobre. Bueno, pues tendremos que tener una reflexión sobre el asunto, en lugar de tanto discusión metafísica sobre las rebajas de las penas, sobre lo de confundir categorías, el abuso, el no sé qué, el no sé cuánto, esas discusiones parapérgicas, metafísicas que se tenía. En realidad, lo que tenemos que discutir es realmente cosas de base, porque el tema de la paración del daño se da en todos los delitos. En este caso lo hemos visto muy claro, pero en cualquier delito que se cometa, si el delincuente que lo comete tiene dinero, le va a ir siempre mucho mejor que si no tiene dinero. Así que eso es un socavamiento del artículo 14 de la Constitución Española que dice que todos somos iguales ante la ley, incluso cuando estamos siendo juzgados por la ley. ¡Gracias!